te quiero enseñar algo sin albur, yo también te quiero, igual, no sé si recuerdas esto, como no, la camarita todavía tienes, te la compro Joto, no, 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 no seas cabrón, esta cámara es de colección realmente, porque ahorita que Franco está platicando de que iba con Burgos, con esta cámara grabó sus vídeos que hoy conoce la gente que son virales, por eso la guardo con mucho cariño, y el de, ay, ¿cuáles son de a huevo con esa cámara? Coppel es de a huevo, las pitufinas, pitufifresas, el de las pitufifresas está grabado con esa cámara, te mamaste güey, es de colección y no la vendo por ningún pinche cinco, bueno, sí tengo mi precio, pero no creo que me ofrecen, oye, si me pongo objetivo, yo te la presté, hijo de tu pinche madre, me la vendiste güey, me la vendiste y nunca te la he pagado güey, pero ha sido porque se nos pasó, no por otra cosa, no porque sea culo para pagar, pero sí me acuerdo, oye, ¿por qué no te grabas cabrón? Yo ya me había comprado, ¿sabes cuál fue mi segunda cámara? Se la compré al esposo de Yuridia ajá, era una, no recuerdo el modelo, o sea, la marca, perdóname, pero era verdecita con dis, y tenía la, la ventaja de que tenía una entradita de audio más común, porque esa Sony que tú tienes, bato, esa la compré en Sanborns de Plaza Fista San Agustín, a meses sin intereses y la chingada. Claro, que esas historias me gustaría platicarlas contigo, porque realmente ahorita que estábamos fuera del aire, estaba platicando aquí con, con la gente de producción, y tu historia es una historia de éxito cabrona, ¿no? Que, que realmente, eh, si pudiéramos escribir la historia, cualquier plataforma te la va a comprar, que creo que estás haciendo eso ya, ¿verdad? Supongo. No, no, se me hace mucho ego, güey, hacer tu, tu biografía se me hace muy, con todo respeto para quienes lo han hecho, creo que no me he ganado ese derecho, me falta todavía mucha cabrona. Yo, yo creo que no digo, la opinión puede ser, eh, como divisoria, pero si eres un referente de la Comedia Cabrón, hace unos días entrevisté a Rubio Ramos, que después en este canal será la entrevista, y si deseamos o, o coincidimos en que hay una historia en la Comedia Parteaguas, que una fue Polo Polo, y el siguiente, obviamente, eres tú. Si, si Dios nos presta vida y salud, yo creo que en unos años, si hablaremos de, de que Franco fue un Parteaguas, eh, en la Comedia, y, 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 primero, por todos los que has tenido, y, segundo, por el modelo de negocio que hoy tienes, ¿no? Que, eh, creo que nadie más que tú fue el primero que subió material a YouTube. Sí, digo, a lo mejor hay más, ¿no? A lo mejor fui el primero que, que le subí bien. Que material siempre ha habido en YouTube. ¿Sabes en qué? Sí creo que, que se marcó un camino, pero ahí hay que reconocérsela también al señor Brian Andrade, que cuando él entra a trabajar conmigo, me propone un modelo de negocios que es el modelo tradicional. Ajá. Y le dije en él, porque otros dos representantes, bastante famosos, querían que yo firmara con ellos, pero tenían sus convenios, que eran muy a favor del empresario. Ajá. Yo le dije, no, cabrón, si yo soy el que le va a chingar, soy el que se va a subir, ¿por qué voy a ser el, el, el que gane menos, no? O sea, mínimo vamos a mitades. Y empieza una manera de trabajar que el, que me vuelvo mi propio productor, güey. Ajá. Y después ves, esto lo dijo Brian, pues algo muy cabrón, que los empresarios con los que trabajamos nosotros a nivel nacional, los cuatro fieles, como les decimos de cariño, bueno, ya son tres, uno ya, este. ¿Ya mamó? Pues sí, digo, desgraciadamente le ganó el hambre. Venga. Te dio a conocer por muy poquito. La primera se la perdonamos, la segunda dijimos, no, ya te mamás. Ok. Pero bueno, estos tres fieles ya producen otras cosas, güey. Ajá. De hecho, para nosotros sí es un orgullo, güey, por ejemplo, Producciones Michoacán, nació junto con nosotros, güey. O sea, fuimos su primer show que produjeron y con, luego les mandamos a la escuadra y luego me acuerdo que les pasamos contactos de Farrell, de Vallarta, de Sofía, de todos, güey. Le dije, ahí te van los teléfonos de los representantes y los correos personales de estos güeyes. Ya les habíamos pedido permiso y empezaron a producir para otros y ahora son una empresa que produce comedia, güey. Y después nacieron otras empresas de producción de comedia y dijimos, güey, sí se creó un nuevo concepto de cómo hacer shows de comedia porque los empresarios no arriesgaban por la comedia, solamente arriesgaban por un Polo Polo o por un Tío González, por un norteño. Pero si no eras un güey hiper famoso no producían comedia y ahora dijeron él, vamos a producir comedia de todo tipo.